Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y la primera noticia trata acerca de que han revelado el estudio privado de Rap Monster y la sala de grabación de BTS si eres fan de BTS ahora podrás conocer donde es que los chicos graban sus canciones y el estudio privado de LIDER el día 23 Bangtan TV reveló un video de Rap Monster junto a Taehyung trabajando ambos en su último dúo 4 O'Clock donde están trabajando muy duro para obtener una buena canción con este video los fans han podido ver como es la sala de grabación de los chicos pero esto no es todo sino que el estudio privado de LIDER Rap Monster también fue captado por la cámara del programa como podemos ver en las fotos y en el video del estudio de Rap Monster no es muy grande pero tiene bastantes cosas y esta chica ha conquistado el corazón de los fans de EXO y de Big Bang por sus covers FOMO Daily ha subido un hermoso cover del famoso grupo de chicos EXO con Coco Bob Isabel Cuevas una youtuber especialista en realizar covers de K-Pop ha mostrado su talento nuevamente al agregar un toque asombroso a las canciones de K-Pop con su voz hermosa ha sido notado por Taehyung por su cover de su última canción Wave Me Up es uno de los covers más populares que mezcla un poco de role de EXO y su último éxito Coco Bob para una versión increíble de la original y este grupo se convierte en tendencia por su nuevo comeback el grupo novato de chicas Princeton se ha convertido en tendencia mundial después de su último regreso Princeton hizo su primer regreso anoche con su nuevo mini álbum Skull Out y el regreso de las chicas ha recibido una recepción increíblemente positiva de los fans tras el lanzamiento de su nuevo single We Like, Princeton y los hashtags relacionados con el grupo empezaron a actuar en Corea y en todo el mundo en Twitter dentro de Corea, Princeton y sus miembros estaban haciendo tendencia en sitios de música populares como Melon e Easties e incluso llegaron a tendencias en número uno en Melon por unas horas y Zully revela su mayor arrepentimiento Zully ha revelado su mayor pesar hasta ahora en una reciente entrevista con la revista Gracia dijo de sí misma a veces mi franca manera de hablar crea malentendidos las personas que me conocen dicen tienes que escuchar lo que te dicen hasta el final sin embargo no soy el tipo de persona que me explico en cada malentendido en cuanto a los cumplidos por apariencia Zully comentó me siento bien cuando me entero que soy bonita también oigo que soy un poco extraña pero por lo general respondo hay mucha gente extraña pero ¿por qué yo? no me disgusta el comentario pero tengo curiosidad tengo curiosidad por lo que otros piensan de mí estoy segura de que si la gente me conociera no me odiarían también siento que me arrepentiré si no hago amigos ahora así que me acerco a ellos y les digo ¿quieres ser mi amigo? en lo que más lamenta la actriz reveló en mis 24 años de vida mi pesar es la universidad yo quería ir a la universidad pero no podía ir quiero ir más tarde y los fans de BTS están pidiendo más álbums recientemente las ARMYs fueron a Twitter para solicitar a Target un minorista estadounidense para abastecer más álbumes de BTS desde entonces Target ha estado recibiendo una sobrecarga de tweets de fans de Estados Unidos pidiendo que los álbumes del grupo se almacenen en sus regiones desde áreas como California, Georgia hasta Washington DC y se ha revelado que a Kai lo confundían con una chica en este momento es bastante difícil de creer pero Kai solía ser confundido con una chica el miembro de EXO fue uno de los invitados que se reunieron a estar Golden Bell el especial Happy Together 3 el 24 de agosto durante el show Kai compartió solía tener el pelo largo cuando era más joven el primer día en una nueva escuela primaria estaba a punto de entrar al baño de los chicos con un nuevo amigo y me preguntó ¿por qué vas ahí? este es el baño de hombres bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este denle like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este y compartan este video con sus amigos ¡Adiós!